Muy buenas, bienvenidos a un café con Simón. Soy Simón Macías y tengo el placer de compartir café con Tascariaga. Me gustaría que te encasillases con tres palabras, que utilizases tres etiquetas para resumir toda, digamos, toda tu esencia y que luego las fuésemos desglosando un poco o entendiendo más. Pues yo creo que soy una persona inquieta, bastante comprometida y muy disfrutón. ¿Dónde estamos? Porque esto es increíble. Estamos en una antigua iglesia del siglo XVI que, bueno, pues por diversos motivos se abandonó hasta el punto de que se quedó en ruinas. Se cayó la cubierta y se quedó totalmente en ruinas. Entonces yo la compré en estado de ruina y la junto a Carlos, Armendia, un arquitecto amigo mío, la restauramos durante varios años y ahora es mi casa. ¿Cómo de repente te da por comprar una iglesia en ruinas? Yo no estaba buscando una iglesia como tal, estaba buscando edificios peculiares y un día encontré por internet un anuncio, el anuncio decía que se vendía un terreno con una edificación en ruinas. Entonces llegué al terreno y la edificación en ruinas que había era la iglesia. ¿Cómo ha llegado esto de repente a tener tanta difusión, por así decirlo? La historia fue cuando terminamos el proyecto, apareció en un blog de diseño, en Diario Design, y de ahí me llamaron, ya la primera llamada fue de Duel, de una revista americana, que les gustaba mucho el proyecto y estaba sin terminar el proyecto. Todavía había cosas que no se habían terminado, pero yo como iba subiendo todo el proceso a redes sociales y Carlos, el arquitecto también y tal, entonces ya desde antes, según me mudé, ya estaba con una entrevista para una revista internacional. O sea, antes de tener el proyecto acabado, ya estaba cogiendo marcha, ¿no? Eso es, ya estaba cogiendo marcha, ¿no? Entonces ahí sale un medio, luego sale otro y se va haciendo bola, ¿no? Es un poco, pues lo típico se dice de algo viral, pero ha ido un poco más allá de las redes. Simplemente, pues a la gente le ha gustado, sí que, pues bueno, se mencionó como uno de los mejores proyectos de 2019 en Arky Lovers, Duel, la revista está americana, lo consideró una de las diez mejores reformas del mundo en 2019, a nivel mundial. A eso es a lo que voy, a que una cosa es que algo se haga viral, como pues en el mundo, por ejemplo, el mundo camper, cuando alguien apaña la furgoneta, es una gozada porque al final, lo que has dicho tú, ¿no? Aprendes a hacer cosas que a priori creías que no eras capaz de hacer y viendo cómo lo hacen otros y otras, pues bueno, le vas pillando el truco, pero joder, una cosa es ser inquieto y otra cosa es meterte en un gori tan diferente a lo común. Por eso lo del tema de las etiquetas, ¿no? Y joder, que se haga mundialmente, que tenga ese peso. Sí, yo en ningún momento me esperaba esa repercusión. Sí, yo es que lo que sí que veo es que son como diferentes zonas que pueden evocar diferentes momentos del día, ¿no? Diferentes modos de estar en el día, pero, o sea, que por separado tienen sentido, ¿no? Este sitio va a tomar el café con el ventana, con las vistas, la habitación que has comentado, ¿no? La zona de la cocina y tal, pero que luego todas empastan. Entonces, por mucho que un elemento, como puede ser esta silla, que te para este encuadre súper bien, tiene que mantener una concordancia. O sea, tú también te tienes que saber adaptar también a todo lo que te pide el espacio. Sí, de hecho, cuando muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu sitio favorito? Bueno, tengo mis spots, ¿no? Que me gustan, pero lo que me gusta es el conjunto. Es cómo está todo junto, no es este sitio o esa esquina o esa tal, no, es el conjunto. Y eso es muy importante porque, como te he dicho al principio, cuando llegué con los muebles de mi anterior decoración, que eran muebles de un loft industrial, en el que precisamente lo que se buscaba era chocar mucho con el edificio, que llamaban mucho la atención, cuando las metí aquí, me di cuenta de que competían por el espacio. Claro, te condicionaban también. Claro, entonces compiten. Estás viendo una pieza que está compitiendo con la iglesia. Entonces, lo que he tenido que modificar, lo que modifiqué fueron muebles que, a pesar de que sean muy especiales, vivan, convivan con la iglesia. No compitan. Que no se admira si dices, ah, el mueble y detrás está la bóveda. No, tiene que ser algo que el conjunto... Armonía, ¿no? Buscar la armonía. Eso es súper, súper importante. Por eso siempre digo que para mí lo más importante del proyecto es el conjunto. ¿Y de dónde viene esa, digamos, esa singularidad? O sea, el hecho de que hayas... No es casualidad, como comentamos, el hecho de que estés viviendo en este sitio y que previamente hayas estado en una vivienda también diferente a lo común, por así decirlo, que habría que redefinir qué es eso común, ¿no? Eso es. O sea, pero obviando esa parte políticamente correcta, ¿de dónde viene esta inquietud? Bueno, yo creo que la vida te lleva a esto, ¿no? Desde tus amistades de pequeño hasta tu familia. Bueno, yo vengo de un entorno familiar muy peculiar. Mis padres, bueno, eran hippies. Yo nací en Venezuela, no nací aquí, luego ya volvimos. Mi familia era una familia la más común. Entonces, al final, yo dentro del cole era el bicho raro. En vez de jugar a fútbol, patinaba. En vez de escuchar la música, escuchaba otra. Y eso te hace juntarte con gente que son, pues eso, un poco outsiders como tú. Y eso se va haciendo bola. En serio, si tú desde los 10 años, en vez de ir a entrenar a fútbol, vas al skatepark y estás patinando con tu gente, con los mayores, y en el skatepark, pues el que patina toca la guitarra en un grupo de punk rock, el otro hace tal, el otro va a estudiar bellas artes, el otro va tal, pues eso se va haciendo bola. Y como a mí eso me ha tocado desde muy pequeñito, pues vas pensando de una manera diferente, como un poco fuera de outside the box, ¿no? Eso, sí, sí, sí. O sea, completamente de acuerdo con ello. Simplemente era por el... O sea, yo sé que hay mucha gente que al final esto le choca a nivel visual, le puede estar chocando, pero hay otra gente que cogeré y dirá, o sea, pero ¿cómo? No entiendo, o sea, no es urbanita, ¿no? Está en un sitio fuera de la ciudad y aparte, una iglesia, qué necesidad, ¿no? Entonces, a toda esa gente que igual, o sea, yo en sí soy profe y al final pues lidio también con esos estereotipos. Y ves como hay críos y crías que compran los cánones que se les venden desde casa, desde la tele, desde los medios de comunicación, desde también otros profesores, ¿no? Porque al final no dejamos de ser referentes, ¿no? O sea, al final es una influencia, ¿no? Influencers de verdad, no los de redes sociales, sí. Es un poco lo que hemos dicho, ¿no? O sea, buscar e inspirar algo, ¿no? ¿Qué le dirías a toda esa gente que se siente diferente pero se ata a los cánones de... o a las etiquetas que impone la, digamos, la sociedad? Es que no se ate, se deje llevar, ¿no? A ver, en la vida tienes que dejar llevar con los pies en la tierra. Tampoco, ah, no, es que ahora mismo quiero ser artista y solo voy a pintar ya, amigo, pero es que no pintas bien. Entonces, piensa un poco cuáles son tus capacidades, pero hoy en día yo creo que es mucho más fácil, además, fíjate, porque es más fácil llegar a gente diferente y que está lejos de ti. Antes, pues no sé, vivías en un pueblo y vivías en un pueblo y en el pueblo éramos pocos. Entonces, si ya de pocos somos una minoría, pues era muy complicado, pero hoy en día es mucho más fácil. ¿Y en ese sentido? Haz lo que te dé la gana en la vida. Mientras no molestes a la la, haz lo que te salga a los cojones. Claro, antes sí que es cierto que no había esta exposición mediática, no había redes sociales, no había tal y cual. Entonces, si en un vínculo pequeño tú aparte no encajas con ese canon que predomina en ese vínculo, digamos que estás como un poco aparte y no tienes herramientas comunicativas o de relación como para llegar a otra gente. Pero ahora mismo está todo muy amable. Y si a ti te gusta el arte contemporáneo japonés, pues accedes a él. O hay un grupo de Facebook. Eso es, antes no. Antes necesitabas ir a la librería a comprar el libro, encargarlo, no sé qué, era mucho más complicado en ese sentido. Y eso da alas, ¿no? El hecho de que a ti te interese algo, te puedes especializar, quedarte en tu casa, pues facilita mucho las cosas para los frikis, un poco para la gente que hemos sido un poco los bichos raros del cole y tal. Me gusta mucho, cuando sigo tu contenido en redes sociales, me gustan mogollón las partes de DIY, ¿no? Las partes donde enseñas las piezas. Y luego también me gusta cómo enfocas, más allá de este proyecto, o sea, me refiero a Tascareaga, sí que es cierto que vive en este sitio, pero Tascareaga al final como persona, es una persona al igual que cualquier otra. Me encanta cómo enfocas otras facetas tuyas. Esa parte, skater, esa parte, pues bueno, que se ve que a nivel musical te mola. No sé si tienes alguna otra así escondida o otra que… No es en general lo que te decía, lo de disfrutón, ¿no? La vida está para disfrutarla. Entonces, todo lo que haces o todo lo que hago, le digo, y me gusta el buen vino, y me gusta el buen comer, y me gusta el viajar, y me gusta el tal. Entonces, la historia es que yo intento disfrutar mucho del día a día, de cualquier día. Tanto sea haciendo un mueble, como yéndome a patinar, o yéndome a comer, o estando dando un paseo, o cualquier cosa. Esa es un poco la historia, y eso es lo que intento mostrar en redes sociales. ¿Cómo vives? Bueno, vivo como puedo, ¿no? Trabajo mucho, pues trabajo muchas horas. Luego hay que, obviamente, como consumidor de contenido, también hay que saber interpretar… Totalmente. …que tú, al igual que yo, al igual que cualquier persona que nos esté viendo, elige… Lo que muestras, por supuesto, porque no voy a mostrar cuando llevo ocho horas programando, delante del ordenador, que pasa muchas veces, porque eso, ¿qué cojones le interesa? Claro, y gracias a esas ocho horas… Efectivamente. Entonces, yo todo eso luego lo convierto en disfrutar. Entonces, a mí lo que me gusta es disfrutar y comparto momentos que disfruto. Me gustaría, mogollón, hacer una cosa, no sé si te parece bien. Al principio de la charla, te has definido en tres palabras, ¿no? Has cogido tu esencia y la has limitado a tres palabras. Me gustaría contrastar esa, digamos, opinión que tienes tú de ti, ¿no? Esas tres cajitas que has elegido para describirte, con las que te puede poner cualquier otra persona. Entonces, no sé si te parece bien llamar a alguien o, bueno, mandar un mensaje a algún… Sí, yo creo que con las horas que son, porque había pensado en un amigo, pero estará trabajando, estará delante del ordenador y le puedo preguntar y a ver qué me responde. Vale, sí, cuando tengas noticias… Si quieres seguimos hablando y ahora cuando… Perfecto, perfecto. A ver si contesta y podemos ver, ¿no? A ver si conecta con las que tú has dicho o si son totalmente… Opuestas, que puede ser, ¿no? Puede ser. Eso es. Dentro de esa parte de inspirar, ¿no? Me gustaría saber en quién te has inspirado tú en las diferentes facetas, no me refiero a mi calle exclusivamente a este proyecto, sino en las diferentes facetas, pues en la parte de skating, en la parte musical, en la parte más disfrutada, en la parte más creativa. Me gustaría saber en… Pues eso es una pregunta que me hicieron hace tiempo y yo me inspiro en la gente cercana. No busco la inspiración en el skate. A mí no me inspira… Bueno, que también te inspira un poco, pero no me inspiraba Bob Burtis, que me gusta. A mí me inspiraba la gente con la que patinaba en el día a día. Cascarilla, Alex, mis amigos. Y esos me inspiran muchísimo más, muchísimo, muchísimo más que un gran skater. En cuanto al diseño, lo mismo. Afortunadamente, como yo muchos años trabajando en el sector creativo, digamos, pues me he cruzado con gente muy buena y me inspira mucho más esa gente a lo que me puede inspirar un arquitecto con 100 premios o un artista que expone en todos lados, pues me inspira más un artista que pinta conmigo, que podemos estar juntos pintando o que le puedo ver pintando a un gran pintor. Sí, o que conoces un poco más igual esa trayectoria a nivel… Conoces más o confluyes más con la persona que hay detrás de ese personaje, ¿no? Me refiero. O sea, romper un poco con esa titulitis de… Sí, de que yo soy el puto amo, tal. Bueno, yo soy un buen artista, pero que es amigo mío. Y es respetable y tal y cual, ¿no? Claro, y él me cuenta cómo hace las cosas como tal y te sientas y hablas con él y eso inspira muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, para mí, ¿eh? Que un superproyecto que ha hecho, que es precioso y tal, pero a mí me inspira más. Yo busco la inspiración en la gente cercana, en las cosas un poco más cotidianas, en el día a día, tal. Eso me inspira mucho más que, digamos, los grandes famosos de la creatividad. Sí, que es lícito, ¿no? O sea, al final el hecho de que… Y luego, aparte, es mucho más fácil, porque la gente que tiene mediáticamente, tiene bombo, pues bueno, son al final los primeros que te van a aparecer en Google, ¿no? Eso es. Si haces la búsqueda, pero al final, haciendo lo mismo o inspirándote en los mismos, vas a conseguir lo que han conseguido el 95% de la gente, ¿no? Siempre yendo un pelín más allá. Sí, que probablemente no. Casi seguro. Uno de estos genios le conoces en persona y son las eran la polla, porque al final la gente que ha llegado tan alto, no es casualidad, es gente muy trabajadora, muy inteligente, muy tal. Pero a mí, personalmente, me inspira más una conversación con un amigo después de comer o después de trabajar que leer un libro sobre alguien, la biografía de alguien. Vale, o sea, entonces, lo tuyo también es cómo conectar, ¿no? Total, no, no, es total. Al final, tú le transmites unas cosas, él le transmite otras cosas y se genera esa conversación en la que todo suma, todo suma, todo suma. Entonces, bueno, igual la manera en la que habéis resuelto cómo colocar una silla se podría haber resuelto de una manera mejor, pero a mí me inspira más. Es mi manera. Eso. Claro. O sea, es otra... Mira, dentro de las diferentes charlas que he ido teniendo con diferente gente, ha salido un patrón, casualmente, que es el tema de replantearse el éxito. Porque al final sí que es cierto que tú, y más ahora, ¿no? En este momento en el que estamos en la era digital, la información y tal y cual, el momento en el que te expones, estás abierto a ser objeto de críticas positivas o negativas y al final tienes una repercusión, pero esa repercusión la tienes en base a un éxito que ha determinado alguien, ¿no? Un camino ya marcado. ¿Por qué crees que el tuyo o el mío, porque yo considero que son diferentes al camino establecido, ¿por qué consideras tú que te has salido de esa vía? No sé, es lo que te decía antes. Yo creo que al final el camino se hace andando y llegas después de todas las experiencias que te han pasado a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú a lo largo de tu vida has recibido unos inputs que son distintos a los del resto, tu definición de éxito también es distinta a la del resto. Evidentemente, hay una definición común del éxito. Vivimos en una sociedad capitalista, digamos, y el éxito muchas veces está dirigido al dinero, al tal. Pero yo, en cierto modo, también te ves, ¿no? Oye, cuanto más ganes, pues me da mejor. Pero creo que el éxito es, se puede medir de otra manera que es cómo estás viviendo tú la vida, cómo estás disfrutando. ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco mucha gente que realmente es la polla, ha ganado mucho dinero, pero se tira trabajando 16 horas al día. No conoce a su familia, no tal. Y para mí el éxito no va por ahí. El éxito va más en disfrutar, es lo que hablábamos antes, el día a día haciendo cualquier cosa. Y da igual que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cuando hay que trabajar, comprometido, se trabaja, pero en cuanto te puedes salir de eso, te das un paseo por el monte, te vas tal. Y para mí eso es tener éxito. Sí, que más es más y mejor es mejor. Y muchas veces confundimos cantidad con calidad o con disfrute, ¿no? De eso mismo. Creo que te ha llegado... He visto ahí que salía, no sé si te habrá contestado. Sí, no se ha explayado mucho, pero me ha dicho las tres palabras. Dice creativo, generoso y ecuánime. Creativo. Bueno, la creativa. Sí. Parece que... Sí, a ver, sí que es cierto que esto es algo desde fuera, ¿no? Cómo me puede ver alguien desde fuera y yo lo estoy viendo como lo veo desde dentro. Yo no me podría definir a mí mismo como generoso. Sería una cosa un poco complicada. Sí, esa... Entonces, yo soy generoso. Sí, esa falsa humildad, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Y por qué crees que ha dicho ecuánime? Pues no tengo ni idea. No sé. No le voy a dar muchas cuentas. No, a mí al final lo que me gusta es el ver cómo me veo yo y el replantearme, hacer reset. Sí, y replantearme. Sí, pero es algo, entiendo perfectamente, pero así, tan en directo en el momento, pues son cosas que hay que procesar, ¿no? Y pensar un poco que me gusta, la persona que me lo ha dicho me quiere bien, entonces... Sí, sabes de dónde, o sea, sabes de quién viene y la relevancia que tiene. Es una persona que me conoce mucho, que hemos pasado muchas cosas juntos y, bueno, tengo muy en cuenta lo que me ha dicho. Qué guay. Oye, pues me gustaría dar por finalizada esta charla, este relativo que hemos compartido, agradeciendo ante todo tu predisposición, la invitación, las facilidades que nos has puesto y, bueno, dejando claro un poco también, ¿no?, a la gente que pueda estar consumiendo este contenido, que hay vida más allá de lo estándar, hay vida más allá de lo establecido y que siempre es buen momento para dar ese primer paso y empezar a hacer el... Sí, no, pues eso, tampoco es dar el paso, no, yo soy ingeniero, soy consultor y mañana me hago la lista, no, pues ya, me vas dando pasitos, ¿no?, tampoco es cuestión de cambiar tu vida de la noche a la mañana. Relativizar, o sea, una cosa es querer el cambio y otra cosa es que ese cambio sea posible de un momento a otro, ¿no?, porque aunque a priori, más aún en esta época en la que vivimos, todo es inmediato, todo es muy pomposo, muy grande, muy bonito, muy tal, pero no se consigue de un momento a otro. Eso es, totalmente, todo lleva un proceso. Moverse un poco en los grises. Oye, pues te quería agradecer muchísimo este rato y que estoy seguro de que compartiremos algo más y que estaremos pendientes de lo que vas subiendo con los diferentes proyectos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas, bienvenidos a Un café con Simón, soy Simón Macías y tengo el placer de compartir un rato con Lara y Zavirre, que de normal suelo preguntar a la gente con la que comparto una charla quién es la persona, ¿no?, una pregunta, digamos, abierta. Esta vez quiero que te encasilles, que te etiquetes en tres palabras y luego ya te daré opción, obviamente, a que las desgloses. Tres palabras. Sé que es un compromiso y un aprieto, pero luego te daré rienda suelta para que las desarrolles. De todo, tío, o sea, da igual. O sea, Lara y Zavirre. Yo diría que valiente, creativa y soñadora, que es algo que igual en estos últimos tiempos he tenido como un poco apartado, pero... Valiente, creativa y soñadora. Sí. Vale. No sé, sí. Hoy te digo eso, otro día igual te diré otra cosa. Vale, perfecto, perfecto. Así que... Cogiendo estas tres etiquetas, vamos a darle un poco a esto. Quiero que me desarrolles un poco qué es para ti la creatividad y qué conexión tiene con el mundo del cine. A ver, creatividad... Cuando digo ser creativa, no lo digo a nivel artístico, sino que digo de forma de dar respuesta a las cosas de la vida normales. O sea, siempre como... Si este es el camino, fácilmente me coloco aquí y digo, ah, vale, y le doy otra vuelta. ¿No? A veces te sirve para contar una historia, otras veces te sirve para resolver un problema y otras veces te sirve para lo que sea, ¿no? Es como algo muy en mí. Yo creo que está ahí, ¿no? Yo qué sé, no sé. ¿Y cómo casa esa parte creativa con la parte del mundo del cine? Yo creo que bien, que es como una habilidad súper... para mí, ¿eh? Es muy necesaria porque te ayuda a la hora de gestionar equipos y personas. Tienes que ser creativa porque a cada persona tienes que hablar de una forma diferente. En el cine luego muchas veces hay problemas, ¿no? Se va la luz, no sé qué, querías hacer una secuencia que era de día... Entonces, en tres segundos tienes que decir, bueno, vale, pues cambiamos esto, vale, va a ser de noche. Entonces, necesitas como esa habilidad todo el rato como muy presente. ¿Cómo te desenvuelves o qué fases consideras tú que tiene el proceso de creación de un largometraje? ¿Y qué te gusta de cada fase? Bueno, o sea, es todo hasta ahora, hasta la promoción. Es pura creatividad para mí. Es decir, ¿cómo hago este evento para que sea el mejor evento a nuestra medida, no? O sea, todo el rato es cómo hago esta conversación, la conversación que sea lo más, no sé, ¿no? O sea, entiendo todo desde ahí, ¿no? Entonces, en la peli, pues hay una fase de creación que es muy solitaria, en mi caso, que es la de escribir el guión. Entonces, desde otro lugar. Es más como, bueno, pues de ese sueño, de esas ideas, ¿no? Plasmar la primera cosa es de aterrizaje. Entonces, eso es fase creativa, pero de mucha concentración, de tiempo, no es como lo otro, ¿no? Tengo que ser creativa para solucionarme un problema, no. Eso es, tengo que como activar la creatividad durante muchos días, muchos meses y para un proceso que es largo. Y aparte de cambiar el, como bien dices, el cambiar el modo soñadora a solas en mi casa, en mi oficina o en mi estudio, a pasar al modo creativo-resolutivo y en grupo. Bueno, es que... O sea, es que son muchas facetas que me gustaría que contases un poco cómo las vives, qué experiencias has pasado, porque me parece que hay muchísimo contraste. Claro, es que lo que la gente no sabe de la dirección de cine es que ya solo el hecho de que yo diga, no, yo soy directora, ¿no? Ya yo considero que las buenas directoras y directores tenemos que tener un cerebro dividido. Una cosa es como diriges la cámara, la imagen, el sonido y es como técnico, pero es artístico, ¿no? Y la otra es la dirección de las personas del equipo, donde ahí tienes un ayudante de dirección que gestiona como a las personas del equipo, pero tú diriges a esa persona y además a los actores y a las actrices. El mero hecho de ser la directora ya es como diferente, o sea, es súper amplio. Porque a veces es como irte como a una cosa de ayudar a alguien a encontrar una emoción para que sea de verdad, no sé qué, y otras veces es, no, es que hay algo aquí que no me gusta. Sí, la relevancia que tienen, las habilidades blandas a la hora de estar en contacto, como en cualquier relación humana, digamos, y luego el nivel técnico que requiere el pasar por una serie de estándares de un largometraje. Te quería preguntar también, hemos empezado la charla poniéndote tú, digamos, tres baldosas encima, ¿no? Tres etiquetas. Esas son tres etiquetas que, digamos, has tenido la suerte de ponértelas tú a ti mismo. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, en el mundo del cine se intuye que hay muchos cánones y muchos estándares. ¿Cómo lidias con tu personalidad? O sea, el sentirte esa parte de autorrealización, de un trabajo bien hecho, de sentirte reenconfortada con tu persona, con esos estándares que vienen desde fuera, sabiendo que es un trámite que hay que pasar para llevar a cabo… Sí. Para mí es una… es siempre un reto y es todo… cada poco tiempo me tengo que recordar que… que yo tengo que elegir mi camino. Pero es que no es solo elegirlo, porque lo que pasa en mi oficio, siendo mujer y haciendo el cine que quiero hacer y todo, es que no tengo muchos referentes cerca. Entonces, no es tan fácil como decir, no, este es el camino estándar, no sé qué. Y este es el camino de las mujeres vascas que han hecho películas antes que tú. Es que yo no tengo eso. Entonces, yo estoy inventando un camino… Claro, claro, claro. Yo no tengo referentes aquí que digan, no, yo voy a ser… que hay, ¿eh? Hay mujeres que han hecho, pero no tantas. Sí, igual que se asemejen, obviamente, a lo que tú buscas, pues igual no tienes tanto donde… Claro, ¿no? Entonces, yo soy la que está ahí con la cabeza abriendo camino. Entonces… Eso es estar un poco también en el punto. O sea, es bonito en el sentido… Bueno, tiene que ser bonito, o intuyo que será bonito en el sentido de que eres tú quien hace camino, quien decide para dónde dar los pasos y saber que luego eso va a tener una repercusión… Sí. O que tú puedes acabar siendo, ¿no? Esa persona que anhelabas tener para otra gente… Pero, por otro lado, eso también quiere decir que estás en el punto de mira… O sea, a ver por dónde sale ahora, ¿no? Sí, pero me parece tan importante que haya mujeres haciendo cine que no lo siento como una presión. Para mí, a nivel vital, es más importante que las mujeres en plural y de todo tipo cuenten sus historias. O sea, me parece que es más importante que yo tenga la oportunidad de contar las mías. Que por suerte la tengo, ¿eh? Pero si tuviera que elegir, elijo por ellas. O sea, porque es como algo que para mí es muy importante. O sea, más importante que el contar mis historias es que las mujeres ocupemos el relato. ¿Cuál era tu propósito con Nora? ¿Con Nora? Pues Nora quería ser una peli o un personaje que nos enseñara… que podemos elegir. Y, sobre todo, más que eso, Eras es como que nos tenemos que dar el derecho a preguntarnos honestamente dónde estamos y si estamos dónde queremos estar. Entonces, bueno, eso. Yo creo que Nora es un recordatorio del reset, ¿no? De decir, hey, puedes en cualquier momento resetear y decir, ¿estás bien dónde estás? Sí. Mira, para ir, digamos, acabando con este rato, me gustaría volver al principio. Tú al principio te has puesto tres etiquetas, las cuales hemos visto que iban cogiendo forma a medida que ibas contando. Ahora acabamos de hablar de darnos una segunda oportunidad para replantearnos, ¿no? Ver cómo nos vemos. ¿Qué te parece si te das esa oportunidad, pero no viéndote a ti misma, sino replanteando cómo te ve la gente? Es decir, llamar a alguien que te ponga tres losas, tres etiquetas que él o ella decida y acabar así yéndote tú ahora a tu casa con una reflexión en base a ¿Por qué ha dicho esas tres? Vale. ¿Te parece? Sí. ¿Sacas el móvil y llamamos? Venga, a mi hermano. Venga. ¿Llamó? Sí. A ver, acércalo igual aquí un poco. A ver, acércalo igual aquí un poco. A ver si se ve bien. Bye, Laura. Bertol. Bye, Esan. A ver, ¿me podrías definir utilizando tres palabras? Eh... Tres. Solo. Bueno. Cinco. ¿Cinco? ¿Nos dejas cinco? Sí. Sí, venga, sí. Bye. A ver. Espera, ¿eh? Te digo ahora, ¿eh? Sincera, bueno, son... van en pareja, sincera y natural. Vale. Bye, bye, bye. Jarray, ¿tú? Luchadora y feminista. Y temperamental. Vale, vale. Es que ricasco, ¿vale? Vale, va, venga. Venga, agur, agur. Adiós, por favor. Joder, me ha sorprendido, me ha sorprendido por un lado, porque en vez de tres ha dado seis. Eso es. Y por otro lado, porque si esto llega a pasar al principio de la charla y hubiesen sido, aparte de las tres que te pones tú, pues las tres que te pone cualquier otra persona, pues bueno, luego las hubieses desarrollado. Pero ahora, habiendo desarrollado todo tu discurso, toda tu historia, me casan las seis. Sí, me encanta. Temperamental es como algo que... pero es verdad que, comparándome con la personalidad que tiene él, ¿no? Es que he cogido yo la parte de temperamento en la familia. Yo creo que nos llevamos muy bien justamente por eso, ¿no? Porque él es como más tranquilo y así. Y sí, es verdad que igual no esto, pero luego tengo esa cosa que es como... que no me sale todo el rato, pero me hace gracia que para él sea como algo importante, ¿no? Porque como hermana, más allá de las otras, ¿no? Que pueden ir más en común, la temperamental es la que me define en esa relación, ¿no? Sí, y luego aparte que esas seis etiquetas al final cobran un sentido u otro dependiendo de quién te las diga en qué momento, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te pueda poner esas etiquetas que hayan sido meros prejuicios porque no nos conocíamos antes, pese a que tú digas, joder, Simón, pues has acertado con las seis, ¿no? O que coja, en este caso, tu hermano y que lo primero que le ha venido a la mente hayan sido estas seis. Mira, me ha parecido un rato súper chulo e interesante. Me parece que hemos acabado por romper con las etiquetas o que las hemos hecho nuestras, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos les hemos dado el sentido que hemos querido. Y te agradezco un mogollón este rato. Me parece que has sacado esa parte valiente, soñadora y creativa y ahora mismo te dejo que disfrutes de las fiestas, del estreno, del viaje a Nueva York, ¿no? De esa vuelta a los orígenes de... Sí, guau. Sí. No, no, porque es de conectar justo con eso, ¿no? Cuando eso no estaba, era muy puro, cuando solo había eso, ¿no? Entonces, en este proceso que estoy haciendo yo, que es de como volver a lo que soy yo, ¿no? Sí. Volver a Nueva York significa irme ahí donde no tenía pues ni presiones, no sé qué, ni responsabilidades, ¿no? Sino que era muy eso, ¿no? Cuando estaba creciendo la semilla y ahora ya va... Eso es, sí, ya va... La planta entera, ¿no? Ya va todo el... Sí, 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 sí. Y encima, ayer justo vino el editor de mis pelis, lo conocí en Nueva York, fue el compañero de piso mío en Nueva York y me enseñó unas fotos de cuando yo vivía en Nueva York. Y ya ha sido ese viaje de decir, guau, Lara. Claro, a veces, porque físicamente todo, ¿no? O sea, dice, uy, y dije, guau, soy yo, ¿no? Entonces volver a eso ahora me parece súper guay. Otro reset. Reset, fuerte, fuerte. Oye, pues muchísimas gracias, milla izquierda. Bye. Eta milla izquierda, aunque era la tic, toquía la tic, ta sola salía la tic. Bye, sueri. Bye. Muy buenas, bienvenidos a Un café con Simón. Soy Simón Macías. Tengo el placer de encontrar con Xavi Osa de nuevo. Esta vez voy a hacerlo, vamos a hacerlo un poco diferente, Xavi. Quiero que me cuentes quién eres haciendo uso de tres etiquetas, pese a que sé que no eres muy de etiquetarte. No me gusta describirme mucho, la verdad, porque creo que también esto va cambiando, ¿no? Depende del momento en la vida y del que... O cómo vayas madurando, ¿no? O evolucionando o... Pero creo que si me tengo que describir en tres objetivos diría que soy humano. cabezón y valiente. ¿Me explicas un poco más sobre ello? Yo creo que soy muy unado porque, primero, cometo muchos errores, ¿vale? En mi día a día, aprendo mucho de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y soy una persona, a pesar de lo que, igual algunos puedan creer por... por haber llegado a estos sitios, soy una persona muy humana, muy cercana. Me da igual, para mí estas cosas no me hacen ni mejor, ni... Al final, soy yo. Soy una persona muy humana, muy cercana. Dispuesta siempre a intentar que mi entorno mejore. Entonces, creo que en ese aspecto, por eso he dicho que soy muy humano, es que... que al final del día, soy... el mismo chaviosa que... de siempre. Me gustaría saber, tío, que... ¿de dónde te nace a ti esa... pasión por que tu entorno mejore a la vez que estás mejorando tú? Yo creo que es porque es lo que a mí me ayudó, ¿no? De una época... salir de una época difícil de mi vida, ¿no? El... el tener a gente a mí alrededor que estaba dispuesta a ayudarme a mí. Entonces, yo veo que uno más uno suman, ¿no? Uno puede llegar hasta un punto. Pero cuando hay otra persona que te quiera ayudar, que quiere lo mejor para ti, dos ideas suman, ¿vale? Y... y yo con lo que pueda aportar de... de mi experiencia de vida, de mis... de mis errores, de mis aciertos, si hay alguien a quien pueda ayudar, para eso estamos ahí, ¿no? De lo que la gente se va a beneficiar, no es de mis... posiciones en competiciones, sino del... del trabajo diario que estoy mostrando y... y que me escriba una madre amiga y su hija. Quiere ponerse fuerte como un xavi, o sea, ¿por qué? ¿Ha visto un vídeo donde una persona parecida es a ella, ¿no? Está haciendo... levantando una barra, haciendo minadas, es... es eso por lo que vale la pena. ¿Qué roles que no van contigo crees que te han impuesto, tío? A ver, yo me consigo una persona valiente porque no he tenido miedo a soñar. No he tenido miedo a ponerme las metas más altas. No he tenido miedo a decir puedo ganar los CrossFit Games. Entonces, si no me pongo la meta más alta, mi esfuerzo diario no va a ser el más alto. Porque entonces no estaría entrenando para ganar. Estaría entrenando pues para... Quinto, décimo. Y no es por la posición, sino por el estándar. Por el estándar de exigirme lo máximo indiferentemente de luego haber... El resultado da igual. En el momento. Pero que sí quiero que cada día estemos haciendo todo lo que podamos para tener... Llegar al estándar más alto. Entonces, si yo me sacrifico cada día doy el 100%, independientemente de cómo sea el día, puedo tener un día malo, pero aún así da mi 100%. Al final, sé que voy a llegar a casa y voy a decir hola a todos. Claro, ahí sale también esa etiqueta de cabezón. Sí. O sea, me refiero... Está la parte soñadora y valiente, ¿no? De no... Intentar no ponerte límites o en caso de ponerte estándares que sean los más altos que tú mismo conozcas. Y luego está esa parte cabezona por llegar a conseguirlos, entiendo. Claro, es la... la lucha del día a día al decir hoy no me ha salido esto, pero voy a ir mañana y lo voy a intentar otra vez. Esta semana no ha salido, pero vamos a la semana que viene y lo vamos a intentar otra vez. Este mes no ha salido, pero vamos a intentar lo traer. Este año hemos quedado quintos, pero vamos a entrar a tope, vamos a exigirnos aún más, porque con lo exigido hemos llegado aquí, hemos visto que igual nos tenemos que exigir o más o diferente, ¿vale? Vale, me gusta ese... O más o diferente porque no siempre yo creo, o sea, horas de entrenamiento metía y meto. Es ver dónde necesitamos hacer sacrificios diferentes, ¿vale? Para intentar mejorar y día a día, día a día. Es como leía, estoy leyendo un libro y pone una frase que dice gana el día, ¿vale? Y vamos a intentar ganar cada día. ¿Cómo lidias con la frustración? Porque al final, obviamente, el ponerte expectativas altas aceptando también la parte de que puede ser que no se consigan, por lo mucho que lo aceptes, ostras, al final rabia da. Y al final tú los games te los has preparado como un jabato y entiendo que el mero hecho de estar allí lo agradeces porque al final sé cómo eres como persona y así lo has comunicado, pero ostras, hay momentos también de frustración, tío. ¿Cómo lidias a Xavi con la frustración? Con trabajo. Con trabajo. En los games quedamos quintos, que estoy intentando verlo como una gran victoria porque lo es y al final tenemos que estar orgullosos de ese trabajo, pero el próximo día yo ya estaba en un box de ahí entrenando. ¿Por qué? Porque no quede primero. Entonces algo tendremos que hacer, o sea, tendremos que seguir mejorando y no voy a esperar la semana que viene para mejorar. Voy a empezar ya. Yo te quería preguntar, Xavi, para gente que pueda conocerte o gente que te acabe de conocer, ¿qué límites, estamos hablando de etiquetas, barreras, acotaciones, todos metiéndolo como en una caja, ¿qué límites has superado, Xavio? ¿Cuáles han sido los logros que tú has considerado? ¡Ostras! Pues esto igual aparentemente parece nada, pero para mí fue ¡pum! Es que es difícil porque dejé de fijarme en las etiquetas que me ponían los demás y fijarme en las etiquetas que me ponía yo. Entonces, pues, puede que cuando era niño mucha gente imposible que este tío llegue a algo con el deporte. Pero ya estoy escuchando límites que me están imponiendo vale, me da igual lo que digas. Yo voy a empezar a entrenar, voy a empezar a hacer surf, voy a hacer snow, voy a dejar de escucharte y voy a empezar a escucharme a mí. Voy a empezar a ver la grandeza que hay en mí, voy a empezar a quererme y voy a empezar a exigirme. Y es eso, como creo en mí y tengo un amor propio de él, tengo grandeza en mí y esto lo digo yo pero lo tenemos todos, ¿vale? Y si empezásemos a ver un poquito más en el interior esa grandeza, todos podríamos llegar muchísimo más lejos pero estamos tan así como cohibidos, ¿no? Como capaos. Dejamos esto bien, dejamos de intentar cosas porque son difíciles de lograr. Como se nos ofrecen tantas facilidades y tantas opciones B, C, y ya está opción Z, ¿por qué no irá por la A? Cuando tú te exiges, cuando tú el exigirse es quererse. Yo me exijo porque me quiero, o sea, pasé mucho tiempo depresivo porque creía que no iba a llegar a nada. Pero mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Claro. Sí, porque tampoco te demostrabas a ti mismo el respeto que te podías llegar a tener, ¿no? Pero hemos llegado aquí porque empezamos a ver lo que podíamos hacer. Porque te pusiste a prueba. Exacto. Yo llevo entrenando ya desde los 18 años, han pasado 11 años que llevo entrenando en el mundo del entrenamiento. y no empezó con Crossfit. Crossfit llegó hace cuatro años. Claro. Entonces, hemos, esto ha sido gradual, el, pero, todo empieza a cambiar cuando, vale, vamos a, vamos a buscar esa mejor versión de mí mismo y emprendes un camino. Pero es que tú también puedes hacer esto. Ahora, ¿qué va a costar? Ah, lo que tú estés dispuesto a dar por ello. Claro. Entonces, cuando es que va a costarme, no merece la pena. Pues seguramente merece la pena, solo que vas a tener que hacer cosas que te sean duras. es por lo menos intentarlo. Claro. Y, y también el por lo menos intentarlo, no te, o sea, yo no me voy a muchas opciones. B, para mí no es, por lo menos has participado, por lo menos inténtalo, no, porque si es un por lo menos inténtalo y falla en la primera, lo vamos a intentar. No, no, vuelve. Mañana también. Sí, por lo menos intenta dar lo mejor. O sea, es, ya lo he intentado. Es un no he podido, lo que decíamos la última vez, ¿no? Sí. No es un no puedo, no he podido, no he podido hoy, pero volvere mañana. Eso. Qué bueno, qué bueno. Oye, Xavi, ¿qué te parece si para acabar la charla, esta charla ha empezado poniéndote a ti mismo tres losas, tres etiquetas, ¿qué te parece si en lugar de tú decir cómo te ves a ti mismo, llamamos a alguien que te diga cómo te ve y así tú ver si estás de acuerdo o no con esas etiquetas que te ponga y poder o trabajar en ellas o sentirte orgulloso de ellas. Vale. ¿Cómo lo ves? Vale. A ver si... ¿Alguien que coja? ¿Qué dices, Alain? ¿Te pido bien? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Te pido bien? Si estoy justo ahora saliendo el box. Vale. Que me tienes que decir tres adjetivos sobre mí que tú creas. O sea, ¿cómo me escribías en tres adjetivos? ¿Tú cuándo? Es ahora, estamos ya... Estás en riguroso directo, tío. Estás en directo, Alain. Necesito que describas a Xavi, que etiquetes a Xavi en tres palabras. Luchador... ¿Barca tú, barca tú? Luchador... Bye. Fiel... Y... Y muy humano. Joder, es que ricasco, Alain. No, ya te... Ya te pagaré... se me ocurra así, pero tendremos mil adjetivos, más mil cosas más para decir, o sea... Ya, ya, ya te invito a no el próximo día. Malos también podías decir, ¿eh? No, no, yo digo lo que pienso. O sea, que... lo que pienso de ti, y diría bastantes más, o sea, que esos tres, me cago en esos. Qué gran. Es que ricasco, Alain. Perfecto, mí, Esker. Venga, arte, ay, augur. ¡Ostras! Claro, la relevancia, el peso que tienen estas tres etiquetas será mayor o menor diferente sabiendo de quién vienen, ¿no? O sea, es decir, yo las interpreto de una manera, pero tú las interpretas de otra porque tú conoces esta persona, no, yo no la conozco. Sí. O sea, ha dado en el clavo con la de humano, parece mentira, pero ha dado... Cuando ha dicho la tercera, hombre. Luego, fiel, fiel, humano y luchador. Hombre, yo creo que la de humano la ha dado en el clavo, la de luchador un poco con la de cabezón. Sí. Y la de fiel, ostras, se puede unir a la constancia que tienes, al creer en el plan, ¿no? Al tener presente tu gente. ser fiel al plan y ser fiel a mi gente. Qué bueno, Xavi, tío, pues mira, estas tres que te has puesto más las tres que te acaban de poner hacen un... ¿no? Hacen un buen... Pues pensaba que iban a ser súper diferentes, o sea, iba a decir algo luchador, tenía claro, pero me ha sorprendido que coincidamos en que... ¿no? Porque muchas veces tú crees que te ves en una... desde fuera sean las cosas de otra manera, ¿no? Eso es. A ver, acertado, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, Xavi. Oye, pues muchísimas gracias por el rato, tío. Me alegra mogollón volver a verte, volver a compartir un café un rato y lo dicho, ahora nos toca entrenar. A darle a los hierros un poquito. Mucho bien, mucho bien. Es que casco, Suri.